Buenos días. Muy buenos días. Buenos días, país. Se inicia o se reinicia el rumbo de la mañana que inició a las seis con el ingeniero Carlos Peña por Telefuturo Canal 23, además de Rumba y Premium 101.1. Gracias, muchas gracias por acompañarnos cada día desde las seis hasta las diez y treinta. En el rumbo de la mañana, que es el rumbo del país. Y hablando del país, a un solo grito se escucha un hospital para el sur del país. Un hospital traumatológico, neuroquirúrgico y de medicina interna. Un hospital para la región sur de la República Dominicana. Señores, y hablando de salud y de hospital. La positividad aumentó un veintidós punto siete por ciento. Recuerden que estaba en dieciséis. Y la ocupación en unidades de cuidado intensivo sobre el sesenta por ciento. Recuerden que estaba por debajo de cuarenta por debajo de cuarenta. Los casos han aumentado y ayer más de mil casos, mil trescientos casos de anoticados. Pero casi todo se concentra en el gran santo domingo. Y precisamente sobre el COVID. El hecho de adquirir nueve punto nueve millones de vacunas es porque ya hay un convencimiento y una decisión. No solo se contempla. Hay una decisión de vacunar a los menores desde los doce años. ¿Por qué? Bueno, porque ya varias naciones han alertado que las nuevas cepas afectan casi de manera igual a adolescentes y menores si no tienen una protección. Aquellos que están vacunados, Israel tiene un buen ejemplo de ello. Tienen mucha más inmunidad y protección frente al COVID diecinueve. Así que atención. Preparemos a nuestros infantes y menores desde los doce años porque serán vacunados y oigan bien no es para alarmar pero varios países contemplan ya una tercera dosis de la vacuna contra el COVID diecinueve. ¿Por qué una tercera dosis? O las variantes del virus. Y esa es una posibilidad que gana cada vez más terreno. Posibilidad como la posibilidad de el caso del narcodiputado presunto que abrirá muchos más procesos y también acarreará muchas más acciones en el campo del narcotráfico y el lavado de activos. Fuentes muy fidedignas indican que este caso destapa otros casos que conocerán los dominicanos en poco tiempo. Nuevas acciones nuevos sujetos y abrir nuevos procesos. en el caso del diputado Gutiérrez Díaz de Santiago del PRM sus hermanos dos de ellos al menos se señalan como partícipes de las acciones que se le imputan al legislador detenido en Miami y algunos de ellos señalados como cabeza de empresas producto de esas actividades según cuenta en el acta que mañana deberá conocerse en la vista previa para la medida de coerción que se conocerá en una corte de la Florida así es que esperen 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 porque esta caja de Pandora abrirá más y otras y así debe ser un indicativo penoso de la institucionalidad como este sujeto se inscribió pagando en efectivo y la junta no lo devolvió ni tampoco el partido le llamó la atención esa es parte de la narco novela política de la República Dominicana donde todo se ha barrido y casi todo institucionalmente en pie se ha echado al suelo esperemos pues porque vienen días bastantes activos en esta turbulentas aguas del narco y del lavado y hablando de turbulencia se ha convocado por parte del presidente de la República al Consejo Nacional de la Magistratura esto a raíz de un conflicto ya hecho público en el Tribunal Superior Electoral donde hay acusaciones y contra acusaciones y señalamientos sobre el presidente interino de ese órgano al que se le señala en actividades y actitudes no propias de su gestión y la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura es para el próximo viernes mañana de esa manera parece que se va a elegir al componente faltante y presidente que hoy ocupa la presidencia de la Junta Central Electoral el doctor Román Jaque dejó el cargo en el superior electoral para ir a la Junta esperemos pues que sea una persona idónea sin conflicto firme con buen talante valentía conocimiento y y un buen pedigrí ético ojalá si sea Kiko Tabar un veterano y dilatado servidor público hombre afable y de muchos años en administraciones públicas distintas ocupará provisionalmente la administración de la lotería nacional dicen que provisional a mí me luce que se va a quedar Kiko Tabar estará en un rol de taponeo en lo que se investiga el entramado y la corruptela de la lotería nacional después de la suspensión ayer del pasado administrador el señor licenciado michel dicen trae la ficha de Kiko Tabar un hombre de mucho reconocimiento público y de un holgado ejercicio en la administración de impuestos internos aduanas y otros cargos durante mucho tiempo sindicado como un tecnócrata de respeto y un hombre de una ética liberal muy reconocida Kiko Tabar una vez me encontré con él en la librería mi segunda casa la librería cuesta es un lector empedernido y hombre que ama la cultura además de servidor bueno y las informaciones que se tienen es que el ministerio público está investigando a fondo todo lo de la lotería incluyendo videos viejos donde también se sospecha que pasaron maniobras idénticas a la del famoso día 13 se están investigando videos y personas en diferentes estamentos y la información que tenemos que también será llamada en las próximas horas el ex administrador por parte de la Procuraduría General de la República eso va para adelante y estoy seguro que veremos resultados en la lotería presten atención presten atención que ahí va a salir algo esperemos cuál es el bolo que sale premiado en la lotería nacional y hablando de bolos y premios el presidente de la república en una entrevista concedida a dos destacadas figuras de la comunicación nacional doña Alicia Ortega y don Uchi Lora habló de muchos temas y uno de los temas que tocó fue el aumento de salario para los próximos meses se está hablando de julio agosto un aumento compensatorio del índice de inflación y precios que han sufrido los productos de primera necesidad un aumento al salario mínimo para compensar el golpe que sobre todo el COVID le ha impreso a los precios y al poder adquisitivo un aumento consensuado que deberá paliar al menos mínimamente el nivel de inflación experimentado en el tiempo presente y que afecta a los sectores de menos ingresos veremos cuánto será el aumento pero se está elaborando ya una propuesta del sector sindical empresarial y el gobierno dominicano esa es la información que ha dado el presidente y que se tiene otra de las cuestiones que se desprenden de la entrevista del presidente es la reforma fiscal y en ese sentido como mucha gente ha dicho y sostiene incluyendo técnicos el presidente ha dicho en el tiempo presente este año no hay posibilidad de una reforma fiscal no hay condiciones es que una reforma fiscal no es una cosa pequeña no hay condiciones así lo ha dicho descartando lo de plano para este periodo señores la organización mundial de la salud y la oficina panamericana de la salud han dicho lo siguiente no hay final del COVID hay que cuidarse no está cerca el fin de la enfermedad hay que cuidarse y vacunarse y hay que seguir observando las medidas porque esta enfermedad en eso que los científicos y los epidemiólogos llaman el periodo histórico de la enfermedad no ha terminado y como no ha terminado sigue latente el COVID-19 hay una escasez tremenda de vacunas en América Latina hay escasez muy sentida en los países del cono sur de América Centroamérica muy golpeada por la ausencia y también en los países del Caribe faltan vacunas y eso es un problema para la protección de la población buenos amigos que perla esta ayer nos enteramos oigan bien el director de autoridad portuaria todos los directores pasados de autoridad portuaria oigan bien además del salario déjame 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 otra vez coge aire coge aire ok además del salario los directores de autoridad portuaria oigan bien se llevaban en gastos viáticos y dietas 700 mil pesos cada mes y disponían de una tarjeta de crédito de 10 mil dólares cada mes cada mes 10 mil dólares de una tarjeta de crédito eso equivale a 120 mil dólares por año 120 mil dólares por año equivale a 480 mil dólares en cuatro años como gasto de representación y una tarjeta de crédito en dólares para sus necesidades amén de los 700 mil pesos señores pero pero escuchen bien 120 mil dólares en un año 700 mil pesos mensualmente y además de eso todas las facilidades que le daba el cargo con su salario su chofer su jipeta su gasolina su tele no 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 pero que alguien me explique y yo como servidor le haría eso a mi pobre país y yo como funcionario le haría a mi pobre país un servicio de ese tipo y yo que soy un pata sucia un uña torcida y pies de calzo come piedra y un Juan come frío yo le haría a mi país un servicio así llevarle 10 mil dólares en una tarjeta cada mes meterse 700 mil pesos en viáticos y dietas y encima de eso el salario regular pero como yo le haría a mi pobre pueblo algo así yo que soy un escupeceto nunca haría algo así y como gente pensante brillante estudiada políticos profesionales oh dios qué pena señor pero además cuánta vanidad y cuántos desparpajos y qué despotrique y es una información que lo que da es pena vergüenza tristeza eso es tan malo como cualquier otra cosa aunque no sea ilegal éticamente es doloroso vergonzoso 10 mil dólares cada mes 700 mil pesos cada mes más todos los privilegios y los beneficios que se tiene desde el puesto y qué hizo el nuevo director de autoridad portuaria renunció y cerró todo eso el joven jan luis rodríguez yo quiero felicitarlo sinceramente quiero felicitarlo y decirle que ha hecho muy bien a propósito él señaló que están auditando todos los puertos y la administración completa están haciendo una auditoría pero hay que decirle a él que él hizo muy bien con no llevarle a un pueblo con tanta calamidad y con tanta precariedad 10 mil dólares cada mes 700 mil pesos cada mes Dios y cuántas necesidades de vanidad hay que tener para usted gastar 10 mil dólares y cuántas necesidades de vanidad hay que tener para 700 mil pesos y cuántas necesidades de vanidad tiene que amontonar un ser humano para algo así y nadie lo quitó nunca porque eso es viejo una vergüenza geométrica kilométrica diablo la administración perdónenme la palabra hasta ahora pero la administración del estado dominicano es una podredumbre por todos los lados ofrézcome a Dios válgame Dios por los clavos de Cristo crucificado aparta de mí ese cáliz Isidro la administración o la administración de don la administración